¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por haceros el gran favor de acompañarnos en este martes húmedo en el centro del país, soy Gustavo Adolfo Infante, se llama este programa de primera mano, gracias por acompañarnos, les quiero decir que la hija de Tony Bravo que mató a la persona que era su pareja en Puebla, su panorama desafortunadamente es poco alentador, lo tendremos de primera mano los avances y lo último que ha pasado en este muy lamentable caso, la oportunidad de estar con guapísimas Mónica Noguera y Alexia Almeida, compañeras, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, oigan, el fíjense que el día de ayer, mi Aleguz, estuvimos con Heidi Mitchell, que pocas veces aparece, pero cuando se aparece, nos habló de absolutamente todas las dudas por ahí que teníamos, por ejemplo, de Rafa Márquez, si va o no al mundial, no te lo voy a decir ahorita, porque te tienes que esperar para el rato. Qué chiste, mona. La enfermedad que tenía por ahí, que la vimos en el hospital, en su vida, la bacteria, y nos va a platicar exactamente qué fue, y muchas otras cosas más que nos contará Amy y Heidi, pero más adelante. Estamos harto pendientes. Pues yo también platiqué con una mujer muy guapa el día de ayer, y es Inés Gómez Montt, que por cierto, ya está a nada de tener a su bebé, les voy a platicar si es que después de esta bebé tan esperada, María, están planeando tener otro bebé, y ese sería el hijo número ocho en casa. No, que no abuse, que no abuse, ya. Pero sí, otro. Ah, pues al rato se van a enterar, porque sí me lo dijo, ¿eh? Sí me lo dijo, aquí de primera mano se los vamos a contar. Oye, salud buena para la parida, mi Inés, te mando un beso, Inés. Oye, entran, Matías, recuerdan que ayer Dieguito, Dieguito, ¿verdad? Dijo que la boda de su hija Ana Victoria estaba en Veremos, pues ahora Amanda Miguel, mamá, nos dice si se cancela, continúa o ¿qué pasa? Después de que el mismo Diego Verdaguer confirmara que la boda de su hija Ana Victoria había quedado suspendida por posibles conflictos entre ella y su pareja Michael, con el cual tenía cinco años de relación. Bueno, resulta que ahora la pospusieron un tiempito porque están resolviendo algo entre ellos. O sea, surgió algún problema entre ellos dos, a lo mejor una separación. Mira, eso, no lo sé. Yo la vi a mi hija un poquito sacada de onda, pero no le pregunté por qué no, no me meto en esas cosas. Ahora, de primera mano, Amanda Miguel reaccionó cuando se le cuestionó sobre este supuesto distanciamiento que podría existir entre la pareja. ¿Se prepara Amanda Miguel para la próxima boda de su hija? No, no hay boda todavía. No, 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 luego te explico. Ahora vengo a otra cosa. Ya decían que ya teníamos la fecha y todo, ¿no? No, mi amor, no hay fecha. Se pospuso. ¿Por qué se pospuso? Porque están muy ocupados los dos, pero ya no me pregunté más de eso. Vengo a cantar ahorita. Don Diego Verdaguer nos decía que probablemente a lo mejor ya estaban distanciadas a la pareja. no, 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 no. No hay distanciamiento. O sea, ya. Mi no entender absolutamente nada. Pues de que está pospuesta, está pospuesta, ya lo confirmó, ya lo confirmó, ya lo confirmó. Pues está cancelada. Pero, bueno, sería muy bueno, la verdad, que Ana Victoria, ¿no? Nos dijera en un momento. Claro. Pues si se casa o no, o si nada más es una cuestión de tiempos. Yo creo que está cancelada. Yo también creo que está cancelada. ¿Sabes qué? Amanda lo dio así como muy, no, no hay boda, pero no lo dijo de tal forma que lo dijo Diego ayer aquí de primera mano, ¿se acuerdan? Que él se dijo que había problemas. Entonces, no creo que sea cosa de chamba. A ver, pero lo que pasa, digo, con todo el respeto, yo a Ana Victoria la conocemos, la queremos de toda la vida. Pero este no, ¿de dónde salió? ¿Quién la ha visto con el no? Yo no la he visto nunca. Pero es que ella siempre ha sido ¿Tú la has visto? No, pero ella siempre ha sido como muy privada en ese aspecto, ¿eh? Lo que pasa, pues, ya aquí lo preocupante. Sí, a mí me preocupa más lo que dijo Diego ayer, que tenían problemas que resolver, ¿no? Vamos a ver. Y después llega mi querida Amanda, maravillosa voz, Miguel, y dice, pues, no, no hay boda. Tienen muchas cosas que hacer, pues, siempre tienen cosas que hacer, la gente, y si no tienen cosas que hacer, pues, no se pueden casar. O sea, yo creo que tronaron. Ana Victoria, si nos estás oyendo, manifiéstate, ahorita te marco. Así es, queremos saber la información de primera mano. Y, oigan, les platico de una guapa Inés Gómez Montt, quien está a punto de recibir a su pequeña María, esta niña que tanto había deseado porque solo tenía una de tantos niños. Bueno, pues, estaba su hija Inés, y ahora llega María. Pero, ¿será que después de este sexto hijo que va a tener, que es hijo biológico, Inés está lista para cerrar la fabriquita de bebés? O sea, ¿ya le va a parar o todavía quieren otro? Con casi ocho meses de embarazo y luciendo radiante, la conductora Inés Gómez Montt platicó de primera mano si ha dejado que los antojos se apoderen de ella o si ha decidido cuidar un poco más su dieta. Soy muy disciplinada, me cuido mucho, soy una mujer muy responsable porque también con Inésita subí 18 kilos, entonces bajar los 18 kilos ya no es fácil. Me volví muy consciente de la importancia que es la alimentación en el embarazo y de dejarte de esos famosos dichos de, ay, si no te comes el cacahuate van a ser con cara de cacahuate. La familia se encuentra lista para recibir a la pequeña María, quien llegará al mundo por medio de una cesárea, pero ¿será que planen otro bebé a futuro? La cuarta cesárea, la última cesárea, ya la última, espero. Ya mi marido ya me tiene amenazada de que ya no hay ni opción de discutir el tema. Se cierra la fábrica, ya tanto merecía por la niña que yo creo que Dios dijo, ay, por favor, vamos a mandarle esta a la niña porque si no, no va a parar nunca. Y al cerrar la fábrica, ¿será que la madre de cinco planea operarse para no tener más bebés? No, no precisamente, mi marido yo creo que va a ser el que va a tener que ceder en esta ocasión. Una que se lleva todo el embarazo, luego todas las cesáreas, luego toda la friega, ya el hombre también que vaya a hacer su chambita. A diferencia de otros famosos que hacen exclusivas para presentar a sus hijos, Inés asegura que ella con gusto lo compartirá con su público. He tenido varios acercamientos y la verdad es que no me interesa, creo que le debo mucho más al público que eso. Para mí el compartirlo en mis redes es la comunicación y el cariño que tengo con la gente, la gratitud también que le tengo a todo el público y no, se van a enterar por mil redes. Espectacular, se ve espectacular, preciosa y además una vibra, se ve feliz con su embarazo, pero sí dice que ya, que ya estuvo bueno. Oye, ella tiene una expertise en parir tremenda, ¿no? Pues es que mira, tiene, María va a hacer su sexto, su sexto parto, pero mentira, va a ser su sexto hijo, pero cuarto parto, porque acuérdate que en uno nacieron tres, que fueron los tres. O sea, pero, o sea, nacieron tres, pero que no es un parto cada uno, es que no se pregunta. En uno mismo la abrieron, porque son cesáreas, son cesáreas, ella se ha hecho puras cesáreas, entonces la abren primero con Inesita, que es la primera hija, y luego tiene a los triates, y luego tiene a Bosco, y luego tiene a María, esta es la cuarta cesárea. Qué mujer, qué, qué, qué admirable, y aparte trabajando como, bueno, como una profesional, ¿eh? La verdad, increíble. Además es muy guapa, Ine, y ¿sabes qué? Aparte la tipa es alivianada. Súper, buena onda, guapísima y demás, que por cierto, ahorita que... Ahora, Ines, no la riegues, porque mira, si llegas a los 11, puedes hacer un equipo de fútbol. Ándale, por ejemplo, fíjate que ese podría ser un buen negocio, y Ines, piénsalo bien. Oye, no, no es cierto. Lo que sí es que lo que tú mencionabas ahorita, Mona, que es súper trabajadora, y justo estuve con ella preparando la sección de corazón, que en esta ocasión, pues muchos no saben, pero Ines, cumple con una labor preciosa de corazón para muchas madres solteras mexicanas, eso se van a enterar más adelante. Más adelante. Mira, cuando la vida es generosa contigo, y tú tienes la posibilidad de regresar un poco de lo mucho que la vida te ha regalado, está bien padre. Y son, y es un ejemplo también rapidísimo de mamá trabajadora, de que cuando eres mamá puedes también seguir tus propios deseos y proyectos, como por ejemplo, mis queridas socias y amigas, Heidi Mitchell, Karina Rico, Adriana Mutio, que Adriánita es la esposa de Alex, el baterista de Maná, y una servidora, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque les quiero platicar de un proyecto que nace como empresarias, nuestra creación de línea de bolsas, justamente el día de ayer lanzamos la tercera temporada, estoy muy contenta por eso y muy agradecida, porque cubrimos este evento, y quiero que conozcan un poco de lo que es este negocito. Vamos a ver. El talento, el glamour y la belleza en un mismo evento. Cuatro bellas mujeres lanzaron su tercera colección de bolsos para dama, diseños exclusivos que sin duda le encantarán al sexo femenino. En este proyecto me ha ido, no, digo, nos ha ido, y más es la motivación, es las ganas, cuando sabemos que nos vamos a juntar, sabemos que vamos a estar tan contentas y riéndonos tanto, tengo pues, ahora sí que los dos trabajos, tengo a mi familia, Marianita, tengo a mi familia tan contenta, a mis sobrinos que amo con todo el alma, salud. Mónica, Jaivi, Karina y Adriana, mujeres emprendedoras donde su único objetivo es innovar a su estilo. No hay egos, no hay competencias, entre nosotros hay apoyo, y eso para mí, cuando lo, o sea, obvio lo sabíamos, pero cuando lo dijo, dijo, dije, tiene toda la razón, aquí no existe un ego, no existe más que la onda de decir, cuándo puedes tú, cuándo puedes tú, y tratar de sacar la fecha adelante, de cuadrarla y salir adelante, ¿no? Una paloma será el sello característico de cada modelo, un significado especial para cada una de ellas. Esta paloma nace, es un símbolo que nos representa a las cuatro, somos mujeres muy libres, muy de salir al mundo, de llevar nuestro mensaje, de salir con nuestra historia, buscar y volar otros cielos, pero siempre regresamos al nido. Siempre es algo grato, sentirte que puede ser motivación, como dices tú, o que alguien puede estar siguiéndote como algún tipo de ejemplo para alguna cosa, lo cual también nos da mucha responsabilidad, por eso yo creo que hay mucha responsabilidad en nuestro actuar, en lo que hacemos. Felicidades que llamó una felicidad. Gracias, muchísimas gracias, pero eso no fue todo, porque regresando de este corte, ¿qué dijo Heidi Mitchell sobre el delicado señalamiento hacia mi querido Rafa Márquez? De las conexiones con el narco, de eso estamos hablando. Exactamente. Y también, el futbolista más grande, uno de los dos más grandes, porque el otro es Rafa Márquez, que ha dado México para el mundo, se llama Don Hugo Sánchez, que soy fan de él, sabes que va a ser su vida y la pregunta es, ¿será puro Hugo o también los fracasos personales? Aquí él no lo responde. Pero además le tenemos detalles de la situación legal de la hija de Tony Bravo, al parecer las cosas no pintan nada bien. Soy bueno, durante la presentación de esta nueva colección que les platiqué, mi querida Karina Rico compartió si sus hijos Luca y Fiona también elegirán una carrera en el medio artístico o no, recuerden que son hijos de el fallecido Eduardo Palomo. Adelante. Karina Rico nos revela que sus hijos Luca y Fiona, fruto de su relación con el actor Eduardo Palomo, llevan el talento en las venas. Ambos comienzan a prepararse profesionalmente para incursionar en el mundo de los espectáculos. Ahora, por ejemplo, Fiona está en Los Ángeles estudiando y empezando con su carrera como actriz, Luca está estudiando música y andamos los tres moviéndonos juntos, pero siempre que sean cosas que se alinean a algo que nos hace feliz, que nos emociona. Dos jóvenes carismáticos que heredan a la belleza de sus padres, así lo han reflejado en sus mejores fotografías. Los veíamos en redes sociales, ya están muy grandes y ya como que hueles a suegra. Yo desde hace rato, desde hace rato, los espanto cada vez que puedo, pero luego regresa alguno, sin ni hablar. Mira, están chicos, tienen todavía mucho que vivir y disfrutar, pero por supuesto también parte de este crecimiento es empezar a crear también ese futuro y esa vida y encontrarse en pareja y descubrirse, ¿no? Es una etapa hermosa y difícil. Yo pensaba que cuando tenías niños chicos decía, ay, ya que cuando crezcan va a ser más fácil, ¿no? Es más difícil y nadie te lo dice, sí, señoras, así de por favor, mamás. O sea, nadie te dice que te digan, oye, cuando crezcan se pone peor, ¿eh? Me parece una tipaza la mamá. Me parece una mujer que de estar en una cena en Los Ángeles, cuentan, pero estaba ahí obviamente, que Palomo empieza a reírse y se muere. Sí. De reírse murió. Fíjate que ella, lo que platica es que ya venía, tenía muchos meses muy estresado, muy, fíjense, ojo, 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 muy estresado, venía con una vida, ¿no? Como, este, demasiado, eh, con la, con la presión muy alta, no se había ido a revisar, no se había ido a checar. Kari, te lo cuenta, ¿no? Muy fuerte, dice que dio dos suspiros y se cayó a la mesa. Se cayó muerto. Se cayó muerto a la mesa, exactamente, eh, ya, ella trata de revivirlo justo ahí en el restaurante y, y ya, finalmente lo dan por muerto en, 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 en la ambulancia. O sea, un gran actor, Palomo, además, un tipazo, o sea, sí. Era un cuate, los hacía a mano cada uno de sus personajes, le ponía el punto, la coma, la intención, la plasticidad, y era, además, un tipo de primero. Sí, y cuando, bueno, uno de, uno de los deseos de Eduardo era que sus cenizas, ¿no? Eso lo platicaban ellos, eh, pues en las cenas y cuando estaban juntos, que sus cenizas fueran al mar. Y justo Karina toma a sus dos bebés, en ese momento, Luca y Fiona, chiquitos, tres, cuatro años, y se van los tres a tirar las cenizas de Eduardo Palomo al mar. Y desde ahí, Karina no ha dejado de trabajar y de vivir para sus hijos. Qué fuerte, porque finalmente, con esa de la maestra Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, y así les tocó vivir. Cierto, eh, pero qué gran ejemplo, una mujer trabajadora, madre de familia, y hablando de mujeres trabajadoras y madres de familia, pues también estaba ahí tu amiguísima Heidi Mitchell, guapísima Heidi Mitchell, por cierto, y habló sobre esta terrible bacteria que atacó su cuerpo hace apenas unas semanas y que tuvo que ir hasta el hospital. No sé qué comí, que me entró una bacteria intestinal, y por no cuidarme, porque dije, se me va a pasar este malestar del estómago, pues sí me deshidraté, me puse bastante mal, con mucho dolor, me asusté más que nada porque iba conduciendo con mi hija y tuve que parar la calle porque no podía, este, y bueno, no hubo ni ambulancia, ni mucho menos. Me fueron a recoger y fui al hospital doctor realmente, y él me dijo, ¿sabes qué? Quédate en el hospital, que te hidraten, te hacen exámenes y demás. Y es cuando te das cuenta, dices, ching, cuando ves a toda la gente que entra y sale con cara de preocupación, enfermos, es cuando dices, híjole, hay que valorar mucho más la salud, y eso que me cuido mucho, sí es cierto que como mucho, a pesar de que me vean muy flaca, pero soy una mujer que sí se cuida bastante en su alimentación. Exactamente, vea, con Mónica Noguera, no sé, es que yo como poquito, sí, pero como chicharra, gordita de chicharra. Exacto, por el rato de la garnacha. Se puede comer mucho, pero bien. Oye, y fíjate que siguiendo con esta mujer, Heidi Mitchell, ella también reveló cómo su marido Rafa Márquez, bueno, y un problema de esta naturaleza, que esté implicado en un lavado de dinero o una relación con algún narcotraficante, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afecta a toda la familia. ¿Cómo lo han sobrellevado? Heidi Mitchell habla sobre el proceso legal que enfrenta su pareja Rafa Márquez, luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos vinculará al futbolista en agosto del año pasado a un grupo criminal del narcotráfico, señalado presuntamente como prestan hombres. Son cosas que ya tarde o temprano yo creo que se aclararán, se entenderá, porque seguimos nosotros mismos sin entender bien, pero creo que la verdad siempre sale a la luz, esperamos que sea pronto, porque son procesos desgraciadamente que duran mucho tiempo, pero bueno, también hay que tratar de creer en la justicia y que las cosas se hacen bien y bueno, estamos tranquilos. Reveló que han vivido situaciones complicadas como familia, pero sin duda, el amor y el apoyo han prevalecido entre ellos. Yo creo que como cualquier persona que le toque a una situación que no te esperas, yo creo que es normal, o sea, cualquier persona se hubiera sentido mal sabiendo que tú no has hecho nada malo y no entender qué es lo que está pasando porque nadie te llama y te dice está pasando esto, nadie te explica, aquí es todo como ve investigando y ve aprendiendo tú qué sucede y son momentos difíciles que no te esperas, te llegan de golpe, pero bueno. Todo bien y con mucha actitud, él es un líder nato, él sabe muy bien quién es y yo creo que eso es lo más importante. Por ahora, Rafa se enfoca en compartir momentos únicos junto a su hijo Leonardo de casi dos años de edad, así lo ha presumido la modelo en sus redes sociales. Bueno, él siempre ha sido así con sus hijos, siempre, lo que pasa es que bueno, ahorita se me hizo un momento especial para mostrar, nunca lo había hecho, pero para mostrar esa faceta tan tierna que a lo mejor no se le ve, siempre lo ven gritando a los chicos en la cancha y eso y defendiendo, pero bueno, se me ha hecho como que bueno, era oportuno y bueno, él está disfrutando mucho al niño. ¿Qué dijiste ahí, Mónica? Pues ya ni me acuerdo. No sé, nos quedamos con ganas. Pues algo que ya se me olvidó, no sé qué habrá sido. Seguro algo con respecto al chiquito, porque está precioso su bebé, ya bueno, ya ni tan bebé. Pues mira, están, ahí vimos, están viviendo Leo, Manuela, que es la hija de Sanz y Santiago, que es hijo de Rafa y Adriana. ¿Están viviendo quiénes y quiénes? La familia en Guadalajara vive en Rafa Márquez, en Guadalajara vive en Rafa Márquez y los esposos. Exactamente, viven con su hijito, con Leo, con Leonardo, también vive con Manuela, que es la hija de Alejandro Sanz, y con Santiago, que es el hijo de Adriana y Rafa. De Adriana Labate. Ok. Ahora sí, aquí aplica los tuyos, los míos, los nuestros. Todos. Tuve una familia feliz. Qué padre, pues eso habla muy bien, ¿no? Sí. De ellos. Qué padre. Los tuyos, los míos, los nuestros, felicidades. Y sabes qué, yo te quiero decir una cosa, perdona, amiga, que te interrumpa, pero mira, yo estoy así, así, de que el capitán Márquez vaya a Rusia. Pues probablemente sí, por ahí se aventó, Heidi, un probablemente, ¿eh? No dudo que... ¿Sabes qué? Sería... No dudo que lo tengamos por allá, ¿eh? Los estados de ánimos cuentan mucho y Márquez es un motivador natural, es el más grillo que hay en la selección. Bueno, el otro muy grillo, por ejemplo, es muy muñoz, pero muy ni está considerado. Pero yo creo que Rafa debe estar ahí, aunque no aline. Yo creo que sí debe estar. Para motivar al equipo, venga a la selección. Yo creo que sí. Tú chacho. Oigan, nos vamos con Mauricio Ockman. El Mau, fíjense, abandonó su papel de narcotraficante ante José María Chema Venegas por cuestiones morales, pero ¿acaso el actor Pedro de Tavira, quien también ha interpretado este tipo de personajes, critica su decisión? El 27 de abril, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Mauricio Ockman dio a conocer la principal razón por la que dejó su exitosa serie El Chema, misma que protagonizó durante cinco años. Me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de todas las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban. Es ahora Pedro de Tavira, quien también ha actuado en Narcoseries, quien da su punto de vista acerca de la salida de Mauricio Ockman de la serie. De alguna manera tiene razón. Habría que haberse lo planteado desde un principio, diría yo. Y también encontró una manera en donde ese contenido esté dirigido a quien tenga que estar dirigido y también son muy diferentes esas dos series. La manera de abordar los diferentes personajes son muy distintos, pero entiendo su postura y es completamente respetable. ¿Y le estás haciendo Narcoseries? En principio no. O sí, no sé, depende de la serie, depende de qué sea, depende de qué personaje, depende para qué contenido, depende para qué canal, para qué audiencia, todo ese tipo de cosas. Pedro considera que el problema no es de los actores que interpretan a los personajes, sino más bien de los escritores de este tipo de historias. Tratado para justo tener una visión un poco más objetiva y no idolatrada y no poner al narcotraficante como el ídolo a seguir, sino intentando hacer un análisis de por qué es que existen personajes como el de El Chapo, de dónde surgen, dónde está el problema como sociedad y como gobierno y que podamos cambiar. Es muy distinto abordar un tema así con esos principios a querer hacer una telenovela de un narcotraficante. Mira, los temas de los narcotraficantes es muy recurrente. ¿Por qué? Porque la narcocultura, por lo menos en América Latina, es real, existe. Y los narcotraficantes están coludidos con la sociedad en general y la gente sabe que son narcotraficantes. Los únicos que no saben que son narcotraficantes son las autoridades, ¿verdad? Entonces, de repente, personajes como el Señor de los Cielos, como Aurelio Casillas o como el Chema Venegas o como el cabo del Cártel de los Sapos después de esta serie o como el Fresita de... Entonces, cada uno se hace una apología del narcotráfico y los ven como ejemplos a seguir y es más, cuando los van a atrapar, los van a matar y demás, uno de sus casas está... ¡No! ¡No, no, no! ¡Escápate! ¡Por favor! ¡Corre! O sea, cuando son personas malos, eres humano. Sí, pues sí, no están obrando bien, no están obrando bien y yo creo que lo que sucedió también con Mauricio Ockman, que decidió dejar este personaje, es que además nace Kailani, su bebé, y entonces a él como que ya le entra este chip y dice, oye, yo ya no quiero interpretar este tipo de personajes. Yo creo que sí. Que mi hija me va a ver más adelante, ¿no? Exactamente. Oye, estábamos hablando del gran Rafa Marx hace un momento, el capitán para mi gusto todavía de la selección, que ya se retiró del Atlas, pero está en gran forma física, pero continuemos con el otro más grande ganador, cinco veces del Pichichi, el Penta Pichichi, que puso el nombre de México muy en alto, hace unas grandes glorias del fútbol a nivel mundial, la gran estrella del Real Madrid en España, y en Madrid lo siguen amando y recordando, y en México somos muy envidiosos, no podemos perder el gran éxito de Hugo Sánchez, él está a punto de estrenar su documental, pero será puro Hugo y la Huguinha, o también de sus ondas personales y problemas tan dolorosos como la muerte de su propio hijo. El exfutbolista Hugo Sánchez confesó de primera mano cómo es que próximamente dará a conocer detalles de su vida profesional y personal en la pantalla, en una producción que él mismo supervisó. Es película documental, es basado en mi trayectoria como futbolista, saldrán goles, saldrán declaraciones, no nada más mía, sino de la familia, amigos, entrenadores, etcétera, y va a ser, pero es película documental, no es serie, la serie ya veremos en un futuro, la serie va a esperar, la película documental va a ser después del mundial y ya les avisaremos cuándo, porque también seguramente inicie mi biografía, mi biografía escrita, fotografías, videos, audios, grabaciones, y cuando ya termine la biografía, que no va a ser pronto, va a ser aquí a un año por lo menos, la serie que quieran hacer va a ser basada por la biografía. El pentapichichi mencionó si en alguno de estos proyectos de su vida será mencionado el tan lamentable suceso de la muerte de su hijo Hugo Sánchez Jr. en 2014 por aparente inhalación de gas. ¿En esta película documental se le va a hacer alguna mención a su hijo en especial señor? Mi vida, mi vida es toda, mi vida es toda, ahí aparece todo. Mira Hugo Sánchez muy tranquilo, o sea para el carácter que tiene Hugo, tú sabes que cuando él llega al Atlético de Madrid, obviamente los que saben de fútbol lo podrán narrar mucho mejor que yo, obviamente Hugo Sánchez, pero a él le gritaban indio, todo mundo, y de repente era todos los estados gritándole indio, indio, pues ese indio se volvió en el más fregón de toda España. Y el dolor de, obviamente, el dolor de la muerte de su hijo tan joven, no habían tenido de pronto una tan buena relación, ¿no? Y todo eso debe de, al final, el peor dolor, yo creo que puede tener un padre. No existe otro dolor. Oye, yo soy fan de Hugo Sánchez, de lo que ha hecho, del carácter que tiene, porque si no tienes un carácter de acero como él, no lo logras. No lo logras, ¿eh? Cierto. Y sí, fíjate que en otros casos también aplica, es más, en todos los casos aplica esto del carácter de acero para lograr salir adelante. Y un gran ejemplo es Inés Gómez Montt. Quiero platicarles, si alguien sabe de las peripecias de tener hijos, es Inés, y por eso, bueno, pues se puso las pilas, puso manos a la obra, y decidió apoyar a todas aquellas madres guerreras que solas logran salir adelante. Hoy, hoy es martes de corazón con Inés Gómez Montt. Hola, amigos, soy Inés Gómez Montt y me da muchísimo gusto abrirles las puertas de Figma, una fundación dedicada a madres solteras en estado vulnerable. Esto es de corazón. Una lucha diaria por sacar adelante a sus cuatro hijos y lograrlos sin el apoyo de un padre no fue tarea fácil. Sin embargo, para Inés, esto se convirtió en una prueba superada y es esto lo que la ha motivado a apoyar a tantas madres solteras en México. Trae una depresión muy profunda, trae muchísimos miedos, ¿no?, al enfrentarme a la vida como una madre soltera. El índice de las madres solteras en este país es altísimo, te estoy hablando de un 30%, o sea, tres de cada diez mujeres son madres solteras. Y es a través de la Fundación Figma que más de 70 mujeres por generación se preparan para desarrollarse profesionalmente y poder darles una vida digna a sus hijos. Las capacitamos y las certificamos en diferentes oficios para poder salir a la vida. Entonces tengo una bolsa de trabajo donde yo la recomiendo de acuerdo al resultado que a mí me den dentro de la fundación. Tengo maquillaje, masaje, peinado, uñas, inglés, prepa en línea, ortografía y redacción. Tengo diferentes tipos de materias. Vienen, concluyen como su ciclo, se gradúan, salen certificadas. ¿Recuerdas alguna situación de muchas, me imagino, que has vivido aquí en Figma, pero alguna que te haya conmovido? De una de mis niñas que llegó en una situación terrible, llegó embarazada, llegó golpeada por el papá del bebé, llegó drogada de la calle, vivía en la calle porque el señor la sacaba de su casa muy maltratada y ella no tenía ni para comer, entonces iba a la calle. Tenemos una alianza con otra fundación que la recibe embarazadas, la mandamos para allá, se nos escapó de ahí, la fuimos a buscar a la calle porque yo decía, esta niña se nos va a morir y nunca perdí la fe, hoy es una mujer ya realizada, independiente, autosuficiente. Es para cualquier tipo de madre soltera, si el requisito son madres solteras, todo es completamente gratis, es turno vespertino y matutino, entonces puedes elegir dependiendo las materias lo que te acomode, no hay edades para nada, tengo madres solteras desde los 12 años, hasta mujeres madres solteras de 55 o 57 años. Con terapias psicológicas y alianzas con guarderías para sus hijos que les permitan a estas mujeres irse a estudiar, estas madres solteras tienen las puertas abiertas para aprender y emprender un camino con oportunidades y éxito. Estamos todas para apoyarnos unas a las otras. Me encantó, me encantó. Quiero agradecerte Inés, que nos estás viendo, por darnos la oportunidad de conocer esta parte de tu corazón y de verdad, ella te lo platica, estuve en una situación de vulnerabilidad en la que me sentí tan sola, sin el apoyo de un hombre con sus hijos, como tantas madres en México, pero a diferencia Inés tenía el apoyo de una gran familia y hay muchas mujeres que están solas, de verdad. Pero mira, mírale, está... Qué bueno que Inés tenga un gran corazón, pero además hay que tener las ganas, el dinero, la iniciativa. O sea, digo, porque animo que no ande ocupado teniendo siete hijos. Claro. O seis hijos, ¿cuántos tiene? Pues mira... Tiene un montón. Sí, van a ser siete con María, seis, ya con María van a ser seis biológicos, más Mario el chiquito de sus esposos. En total. Mayito. O sea, en total, o sea, animo que no ande ocupada, ¿verdad? Y todavía se da tiempo e invierte su dinero, ¿no? O sea, porque es muy difícil sacar el dinero que ya te cayó a la bolsa, que es tuyo, sacarlo, para los demás es muy complicado. Qué padre Inés, y ojalá... Y hay manera de que las mujeres se inscriban, vayan o algo. Exacto. A través de la página o de las redes sociales de Figma, pueden, que es figma.org.mx, de hecho aquí está en pantalla, ahí se pueden meter las mujeres para conocer más información, los requisitos, y es completamente gratuito. Vayan, soliciten, estar ahí, puedes estudiar, sales preparadísima para trabajar, para sacar adelante a tu familia. También la gente que quiera ayudar, bueno, se puede, hay un sistema de apadrinamiento, también a través de esta página que está en pantalla, para que ustedes ingresen, y ahí vean, pueden hacer los donativos desde cien pesos, y ayudar, bueno, porque sí, como también me decía Inés, cuesta mucho trabajo y mucho dinero mantener este lugar, y estar capacitando a nuestros maestros, tenemos terapias psicológicas, hay alianzas con guarderías y demás. De verdad, un gran, gran trabajo el que hace. Muchas felicidades a todo el equipo de Figma. Yo nomás quiero decir algo. ¿Sabes qué, Gómez Mon? Por eso te va como te va, bien. Claro. Porque eres una buena tipa. Oigan, fíjense que hablando de buenas tipas, Laura Pausini se encuentra en nuestro país, aquí en México. Nosotros estuvimos hace un momentito en su conferencia de prensa, la cual se llevó a cabo hace tantitito. Ahí la italiana habló de un tema muy cercano a su corazón. Y bueno, y ahora que estamos a nada del 10 de mayo, ¿saben de qué? De su hija Paula. La maternidad es una cosa que yo he soñado desde cuando tenía 20 años. Creo que Dios me hizo esperar mucho tiempo, porque quizás era la persona justa que tenía que esperar a compartir este gran lujo. Mi hija está aquí, además, obviamente, dentro de la arena. Viajar con ella es un lujo. Hasta ahora lo fue. Porque todavía va en una escuela en Roma, cuando estamos en Europa, y va en una escuela en Miami, cuando estamos en nuestro continente. Pero el hecho que no está en una escuela como obligatoria, no me permitirá viajar tanto como he hecho hasta ahora. Oye, es un éxito esta tipa. Sí, qué voz, pues es que con esa voz... Y sabes que tú vas a un concierto de Laura, y ella canta en inglés, en español, en italiano, en francés. Es verdaderamente una gloria en ese escenario. Es el 4 de... Agosto. Agosto. Aquí en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. Ahí está. Arena Ciudad de México. Arena Ciudad de... ¿Qué tal, eh? Un escenario bastante difícil, pero cuando lo llenas es porque eres un artistazo. Exacto. Oiga, bueno, pues hablando de grandes eventos. Ayer por la noche se llevó a cabo la Gala Met. Esto es en el Museo Metropolitano de Nueva York, la cual es una fiesta privada que recauda fondos para el Costume Institute del Met. Y ocurre el primer lunes de mayo. Solamente se puede asistir por invitación por parte de Ana Wintour, que es la editora de la revista Vogue. Y cada año existe un código de vestimenta, y en esta ocasión se llamó Cuerpos Celestes, Moda y la Religión Católica. Así que muchas luminarias se arriesgaron y vistieron así como Rihanna. Ahí está. Oye, qué bárbara. Ahí está. Nada más. Obviamente Rihanna trae algo como los papas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, acuérdense que... Mitra. Mitra. Sí, una Mitra. Exactamente. Este es un diseño de Maison Margiela, y obviamente como les platicamos... Qué hermosura, ¿eh? Qué belleza, ¿eh? Una belleza. Se les pide ir... ¿Sabes lo que ha de costar esto? No, lo que ha de pesar. Yo estaba pensando cómo caminó con ese ser pesadísimo este tránsito. Aparte estos diseños, acuérdense que los hacen exclusivamente para ellas. Eiza González... Bravo, la presencia de México. ...estuvo presente en un Praval Gurún. Ahí está, miren. Eiza lo que hizo fue, pues, un toque como si fuera una monja moderna, una monja sexy. Yo lo que sé, esta mujer se ve preciosa. Qué belleza de esta vieja saca, ¿eh? Lo hizo bien. Una belleza. Llamó mucho la atención. Una belleza. También estaba por ahí otra mexicana, Salma Hayek. No la entendía su vestuario, mona. Salma Hayek iba de altuzarra. Fíjate que Salma, hay que probablemente ver un poco los detalles. No, Salma iba de rica. Pero Salma iba de rica. De millonaria. Exactamente. Ahí está. Representando, por supuesto, a los mexicanos. Mira, tienes unos pajaritos ahí muy lindos. Bueno. ¡Jares Lero! Oye, mira, aquí sí bajó del cielo. Quien está aquí es Yares Lero. Y al lado está Lana del Rey. Me encanta. Que canta divino. Oye, va del Buki, ¿no? No. No. Va de Gucci, más bien. Iban en Gucci. En Gucci. Ahí están. Y tenemos también... Marco Antonio Soli. Oye, Katy Perry estuvo en México y corrió para... Voló con esas alas. Ana Wintu. Para llegar. Perdón. Katy Perry iba de Versace. Ahí la tenemos muy angelical. Con cuatro a las quince llegas a Nueva York. Y justamente lo que dice Ana tiene razón, ¿eh? Volando, volando. Ana tiene razón. Estaba en México justo hace unos días. Se nos dijo. Ariana Grande. Nuestra próxima... Qué bonita se veía con esta pintura en su vestido, así como renacentista. La vemos... Mira, ese vestido es de Vera Wang, ese vestido. Precioso. Y bueno, pues también es una belleza. Sí, se ve renacentista, ¿o qué? Ahí tenemos a Madonna. 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 Ajá. Madonna que no deja a Jean Paul Gaultier. Ahí está. Oye, ¿qué cantó? Le hicieron unos memes a Madonna que sí iba vestida de Alicia Villarreal. La verdad. Oye, qué bruto el talento. Mira qué belleza. Es la reina. Mira qué bonito esto. Esto qué bonito. Es de Balmain. Y la cruz que... Es de quién? Balmain. Balmain. Y la cruz que ella lleva al frente, la cruz color rojo, representa el apoyo a la lucha contra el SIDA. Me pareció... Ah, qué bien. Muy lindo, ¿no? Esta combinación. Oye, qué hermosura. Cómo va vestida J-Lo, ¿eh? Sí, está precioso el vestido. Precioso. Ay, con A-Rod. Oye, Kim Kardashian, vean nada más. Ay, qué bárbara. Parece estatua. Qué... Se ve bellísima. Qué cuerpo se ve. Bellísima. Es cultural. Ve nada más. Parece una estatua de oro esta mujer. Oye, ¿y la nalga es natural? O sea, ella una vez se hizo unos... como una radiografía o así como para comprobar que no tenía prótesis. Amiga, 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 en la radiografía no sale una prótesis. Pues algo se hizo, no sé qué es. La radiografía lo que ve son los huesos. Sí, pero se ve la prótesis, Gustavo, y no se veía. Debe de salir la prótesis. Yo no creo, yo no creo, habrá que preguntarle a... o se inyectó o a López Krasovsky. ¿Se inyectó? Al doctor Krasovsky. Al doctor Krasovsky. Ahorita, mira, vamos a un avance. Hice un lalo a López Infante o a Krasovsky para que me diga si en una radiografía aparece que se puso la pompa. Los implantes sí. Los implantes sí se pueden ver. Yo no sé. Bueno, en fin. Tenemos los detalles sobre el caso de la hija de Toni Bravo, un caso bastante delicado. Ella está siendo acusada de asesinato. Pero antes vamos con Irán Murtado, que nos tiene un adelanto del noticiario del día de hoy. Gracias, Alexia. Y así es, esto es una probadita de lo que le vamos a tener en punto de las 2 de la tarde. Cuatro de cinco candidatos a la presidencia se reúnen con víctimas de la violencia en México. Además, otra, otra de Donald Trump. Estados Unidos sale del acuerdo nuclear con Irán. Le tendremos pues todos los detalles. Y también polémica por video musical en Estados Unidos. Violencia explícita y retrato de la discriminación en menos de cuatro minutos. Aquí se lo vamos a mostrar, ¿eh? Ya lo saben, unos minutitos en punto de las 2 de la tarde en Imagen Noticias, la segunda emisión con Yuría Sierra. No se vaya, regresamos. Tengo la respuesta de doctor Krasovsky. ¿Qué dijo? Está en cirugía y no me puedo atender. Ay, sí, qué casualidad, mira nada más. Pero ahorita, ahorita, si hay algún cirujano plástico que nos esté viendo, díganos si en través de una radiografía se ven los implantes. Yo no sé. Ay, sí, por favor. Pues sí se ve. Mira, cuando hace radiografía es que alguien se le atoró una llavecita. A ver, pero a ver, espérame, espérame, la llave es de metal. No, pero el implante también debe de verlo. Sí. El implante es agua, el implante es agua. Se ve de silicón. A ver, ¿ustedes han puesto algún implante alguno? No. Yo no. Ok. A ver, ahora sí. Yo no. Es momento. Con ese silencio entendí todo. Ok, vamos a darle una vuelta a la información. Ahora sí es momento de revelarles por qué las cosas se complican muy fuerte en el caso de la hija de Tony Bravo, del actor Tony Bravo, Mireli Tanuz, acusada de asesinato de su pareja. Su abogado nos reveló cuál podría ser el desolador destino de esta mujer. Han transcurrido siete meses desde el día en que María Elizabeth Tanuz, hija del actor Tony Bravo, fue detenida por presuntamente haber asesinado con 52 puñaladas a su esposo Vicente Vargas, al que conoció mediante sus redes sociales. En su declaración, Marieli aseguró que fue en defensa propia tras una fuerte discusión en la que su pareja le confesó que estaba infectado de sida y la amenazó con violarla junto a su hija para contagiarlas. Su proceso legal continúa, sin embargo, parece que las autoridades no la han favorecido. Un juez dictó auto de vinculación a proceso a la señora María Elizabeth, lo que significa que la señalan como posible culpable. El proceso actualmente lo tenemos suspendido por la interposición de un amparo fue con motivo del cierre de la investigación complementaria que ordenó el juez de control. La intención es, lógicamente, tener una apertura de esa investigación complementaria para tener nosotros la oportunidad de poder aportar más medios de prueba que tengamos que desahogar posteriormente en el juicio correspondiente. Transcurrirán de dos a tres meses para que puedan presentar las pruebas pertinentes en favor de Marieli. Si este amparo no nos sale favorable, lógicamente, interpondríamos un recurso legal. ¿Cuál sería el peor panorama que pudiera ser para su cliente? Definitivamente una sentencia condenatoria, una sentencia condenatoria que por el delito que se le está acusando, como mínimo es una penalidad de 20 años. El licenciado Ramírez compartió ante nuestras cámaras cómo se encuentra el estado anímico de su clienta. Lógicamente está preocupada, hay una inquietud, simplemente está privada de la libertad, su familia igual está preocupada. Ella ha tomado terapias psicológicas. Está llevando terapias psicológicas, aparte la ayuda para ella es la visita que tiene con su familia. No está sencillo, finalmente nos asombra porque es la hija de un actor que conocemos, pero al fin del día es lo que le pasa a la gente que comete un crimen de esa naturaleza. Yo creo que puede haber, no soy abogado, ni pretendo serlo ni nada, pero atenuantes, como que me quería golpear, me quería matar, me amenazó con matar a mis hijos, que tenía el virus del CID, todo lo que tú quieras. Pero el hecho consumado es, categóricamente, entiendo, un homicidio. Sí, claro, claro, efectivamente. Bueno, oigan, nos vemos con Eugenio Derbez y todo el elenco de Hombre al Agua. Están en nuestro país promocionando la película, la cual estrenó como la comedia número uno en Estados Unidos, pero fíjense que no solamente hablaron de la cinta, también de su gran amigo, Adrián Uribe, quien actuó en la película y se encuentra ahorita muy delicado de salud. Con una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Eugenio Derbez, Ana Farris, Cecilia Suárez y Jesús Ochoa presentaron Hombre al Agua, la cinta que hoy está resultando todo un éxito en la primera semana de exhibición en los Estados Unidos y que lleva a un mexicano como protagonista y coproductor. Sé que estoy tratando de conquistar un público nuevo allá, pero por ejemplo, conseguí por primera vez que una película americana se doblara al español y se proyectara en Estados Unidos en español. Yo creo que es una cuestión de orgullo también y quiero que así lo sientan. Esto no es una película mía, esto no es una película, no es un triunfo mío. Yo lo siento como un triunfo del país, de los latinos, porque estamos logrando que Hollywood, que es la industria más importante en el cine en el mundo, nos voltee a ver. Durante este encuentro con los medios, Eugenio reveló haber visitado en el hospital a Adrián Uribe, quien también participa en esta cinta, y el cual hoy está atravesando un delicado estado de salud. Él estaba muy triste de no poder estar aquí, él quería ir a la Premier de Estados Unidos, le hacía mucha ilusión. Está muy delicado, no quiero hablar mucho porque no me corresponde, le corresponde a su familia, pero está delicado. Esperemos que esté mejor, pero no pude hablar mucho con él, más bien no pude hablar con él porque está en terapia intensiva, pero a través de su familia supe todo esto. Por su parte, Jesús Ochoa explotó ante los cuestionamientos sobre si la Asociación Nacional de Actores que él preside, está apoyando de alguna manera con los gastos de hospitalización de Adrián. No seas tendencioso, tranquilo. Adrián no necesita la ANDA, como muchos no la necesitamos, son otras las gentes que necesitan la ANDA. Por favor, no me zapateen. Hombre al Agua se estrena este próximo 10 de mayo en todas las salas de cine de nuestro país. Pues mira, Jesús tiene razón y aquí se nota la generosidad de todos ellos. Oigan, pues miren, ¿acaso la situación de Adrián es tan crítica como se dice? Pues entrevistamos por eso a la hermana del actor, a Laura Uribe, y estas son sus declaraciones. Una oclusión intestinal, finalmente eso fue lo que detectaron. Y bueno, pues él entra a cirugía y después de eso, pues la recuperación y a los pocos días, pues nos avisan que requiere otra cirugía porque tenía ahí algo, pues hay algo encarnado. Entonces, bueno, finalmente esto es todo a consecuencia de... Como que son consecuencias que van, todo lo que va pasando, no es porque no lo hayan hecho bien la operación, no es porque no haya una negligencia médica, todo eso son especulaciones. Ayer empezó... Antier, perdón, empezó con un dolor. Este... Obviamente como lo están atendiendo y no quieren que pase más, le hacen una tomografía y ahí se dan cuenta que hay un poco de líquido todavía en los intestinos y nos dicen que es justo y necesario que se opere otra vez. ¿Por qué? Porque eso es muy peligroso. Entonces, este... La operación fue el día de ayer, a las dos de la tarde aproximadamente. Ya está bien, él ya está despierto, ya está estable, su estado es delicado, pero él sigue en terapia intensiva. Y, este... Finalmente, el diagnóstico es una peritonitis plástica. Gracias a Dios no hay nada de bacteria, no hay nada... Realmente lo están atendiendo súper bien y el diagnóstico último es ese, es que no es una bacteria definitivamente ni nada que pueda existir más allá de eso. Ahorita lo que nos comentan, su recuperación posoperatoria va a ser larga y va a ser lenta, ¿no? Entonces, sí tiene que tomar muchas precauciones para esto, para una buena recuperación, porque realmente lo que le pasó sí fue algo grave. Y no se despeguen, porque al regresar tendremos en vivo una llamada con el productor Memo del Bosque, quien se encuentra en el hospital en donde está Adrián Uribe y nos tiene todos los detalles del estado de salud de su gran amigo. Ayer les dimos a conocer, antes que nadie, mejor que cualquiera, que Adrián Uribe tuvo que ser intervenido por tercera ocasión debido a una limpieza de intestino. Y para conocer más de su estado de salud, nos vamos a comunicar con su amigo y un brillante productor al que quiero mucho, Memo del Bosque. Mi Memis, buenas tardes. Tú que estás ahí en el hospital con tu gran amigo, cuéntanos cómo sigue Adrián. Mi querida Mona, ¿cómo estás? Pues bien, mira, ahora sí que esta tercera intervención que no se esperaba, bueno, no se esperaba ni la segunda, tampoco le iba a tres. Lo cerraron, lo tuvieron toda la noche dormido, lo despertaron hace rato. No lo pude ver, obviamente la mamá, la hermana, nada más. Están cuidados intensivos. Sé que despertó de buen humor. Se ha complicado este proceso, que debía haber quedado probablemente después de la primera cirugía, pero bueno, mágicamente no te podría explicar. Entiendo que encontraron algunas perforaciones en el intestino y por ahí hubo algunos líquidos de desecho que podían infectar los órganos y por eso la temperatura que tenía. Entonces decidieron, así como la segunda, esta tercera, intervenirlo quirúrgicamente y manipular intestinos y lavarlos de nuevo. Entonces, ¿qué sabemos? Que es un proceso lento. Él es muy fuerte, de buen humor siempre. Realmente no está en un estado de granidad. Al menos yo así lo quiero aclarar. Porque cuando dicen la palabra grave, tú estás al borde de no sabes qué va a pasar. Yo creo que está en un estado delicado. Se ha complicado. Su fortaleza lo está sacando adelante y ahorita me dicen que despertó de buen humor. Sí siguen cuidados intensivos porque es la parte en la que lo pueden estar monitoreando muy bien. Y no la parte intermedia originalmente como estaba en la habitación. Yo lo pude ver el martes de la semana pasada antes de la intervención. Estaba todo muy bien. Le dije, te dejo descansar porque ya empezaste a platicar, a sonreír, a hacer show. Él siempre está divertido. Y como digo, siempre está haciendo una tina casi casi cuando estamos comiendo, cenando en algún lado. Entonces, a orar y a pedir y a mandar buena energía a toda la gente que lo conocemos para que se recupere y pronto usted te regrese. Memo, el tiempo se nos acaba, pero me gustaría preguntarte. Sé que quizás es muy prematuro, pero también sabemos que hay un compromiso con el Campeonato Mundial de Fútbol y la empresa televisora para la cual trabaja el señor Adrián Uribe. Y su hermano nos acaba de decir que es un proceso muy largo. ¿Esto quiere decir que quizás no vaya? Es prematuro decir ahorita, Gustavo, yo lo que he comentado es hay que esperar el día que le den de alta y a partir de ese momento cuántos días tenemos de recuperación y él cómo se siente, que es el que va a terminar diciendo. No sabes que médicamente siempre te van a mandar a descansar, a ti te duele la cabeza o así, pase lo que pase. Entonces, creo que es el que va a marcar la pauta. Si lo dieran de alta la próxima semana, 15, 16, pasaría como a un mes o 25 días. Al final de cuentas es muy prematuro pensar en eso. El día de la alta creo que en ese momento a partir de ahí podremos echar cuentas y que sí que ahorita lo importante es su salud, que él esté tranquilo, ni siquiera se comienza del pendiente y que él se concentre en echarle muchas gracias. Claro. Memo, gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Guillermo del Bosque. Muchachas, gracias. Gracias, muchachos. De primera mano la información. Un excelente tarde. Adiós. Chao.